Buen día chicos, cómo andan, cómo están, cómo les va Ayer no les terminé de grabar Ayer ni me despedí, nada, nos acostamos súper tempranísimo chicos Peter no hizo mucho porque saben qué es lo que está pasando Como nos estamos tomando la medicina, es como que con sueño y así Entonces no hicimos una gran cosa Comimos, Peter hizo lo del vent, lo del aire y ya Eso fue todo y chicos, y no me despedí ya de ustedes porque nos acostamos bien temprano Súper temprano Y nada, yo voy bien temprano de salida también Bueno, ya no es temprano, son las 9 de la mañana Pero yo voy ahorita mismo de salida porque quiero pasar a Publix chicos Porque quiero, ya va Voy a dejarlo en la ventana porque hay mucha humedad Quiero pasar a Publix chicos rapidito porque tengo un antojo Ustedes saben, bueno, no es que tenga el antojo Sino que tanto medicamento que uno se toma Es como que tu paladar, yo no sé Como que se siente horrible de tanto medicamento que te tomas Entonces necesito algo como dulcito Algo que, I don't know, algo dulcito necesito Y se me antoja comerme una dona Entonces voy a ir rapidito porque las donas de Publix me gustan bastante Y bueno, a eso voy a buscarme una Y el día de hoy pues es sábado, vamos a irnos a la finca Por fin, mi casa ¿Cómo soy? ¿No? Porque esta fue mi casa por bastante tiempo Creo que 5 años, algo así Pues nos vamos a ir Ya me quiero ir chicos porque Obviamente aquí no es que tengo de todo O sea, es un poquito incómodo Entonces me quiero ir ya Hoy nos vamos No sé a qué hora Peter se quiera ir Porque bueno, ya ven que yo tengo mi propio carro Porque pues ya saben que Peter me lo estaba arreglando Pero tengo mi propio carro Entonces yo me puedo ir a cualquier hora Me dice él Entonces, nada Voy a ver a qué hora se quiere ir él A qué hora me voy yo Nuestro plan también es Bueno, el lunes yo tengo mi cita Pensé que tenía mi cita médica Pero no, el lunes todo es la cita para lo de mi apellido Mi cita médica también me tocaba justamente ese mismo día A la misma hora chicos Yo ni me acordaba, ni sabía Nada Entonces cambié mi cita médica Cambié para después Es que es un poquito difícil Especialmente porque estamos aquí Entonces no es que Bueno O sea Yo me puedo quedar en la casa si yo quiero Pero Yo normalmente no puedo dormir Si no tengo a Peter al lado Entonces yo me vengo con él Y bueno, también ahí medio Lo ayudo aquí a veces Y así, ¿me entienden? Pero Nada, yo creo que me va a tocar quedarme Y bueno Me voy a quedar allá Y no creo que venga Porque la idea no es Hacer rato manejar separado Ni nada por el estilo Pero bueno La cosa es que Si se me antojó Comerme una dona De desayuno Así que voy a ir a comprarme una dona De desayuno Yo no soy una persona Antes comía mucho dulce Me gustaba mucho el dulce No le voy a decir que No como dulce No le voy a decir que No me gusta el dulce Todavía A mí me gusta Comer dulce Pero no como Los tiempos de antes Pues llega un punto de que Puedo comerme algo Pero me empalaga Por lo menos Un helado de McDonald's De caramelo Yo me lo como Pero siempre al final Le doy como el resto a Peter Yo como que le doy Varias cucharaditas Y ya luego Le doy el resto a Peter Porque me empalaga Y el punto al que voy Es que Voy a empezar a Como les digo No es que yo me la pase consumiendo Pero hay un momento En que Me da ganas de comer Mucho azúcar Pero voy a bajarle dos A eso Porque Cuando fui a lo de mi endocrinólogo Ya ven que los endocrinólogos Ven todo lo que tiene que ver Con hormonas Ven lo del azúcar Nada Ellos me están revisando Mi examen de sangre Todo mi examen de sangre Está bien Y saben Unos A veces se tienen que poner a ver Porque hay cositas que te dicen Que está verde Y tú dices Ah bueno Todo está bien Pero tienes que ver Ah está verde Pero estás casi que a la raya Que si te pasas un poquitico Ya entonces se pone rojo Entonces son cositas que Hay que estar pendiente Que hay que ver Porque mi azúcar Está en la rayita O sea lo tengo En la raya Que si Que si consumo Como loca azúcar Se me puede pasar Al 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 rojo Y pues sería Prediabética Eso es lo que me estaba explicando Mi endocrinólogo Y Obviamente yo tengo que cuidarme Obviamente Todo eso es hereditario Mi familia Por parte de mi papá Mi papá Sufren de azúcar Entonces siempre hay que pues Tener cosas Así en cuenta Y entonces Como les digo Lo tengo bien Lo tengo en 5.5 Pero si ya me paso De 5.6 Entonces ya puedo ser Una persona prediabética Entonces toca Tomar medicamentos Y así Entonces Todas esas cosas Hay que cuidarlo Y también Él me dijo Hay que dejar mucho Los carbohidratos Los azúcares No sé qué Pero como yo no soy Una persona que Me encanta el carbohidrato Tampoco O sea Cosas que Todo lo que comemos Es carbohidratos Y bueno El carbohidrato Al final se convierte En azúcares Pero bueno Eso era lo que Les quería comentar Que si ahorita Se me antojó Me voy a dar Mi gustico ahorita Especialmente Porque mi boca La siento horrible Por los medicamentos También mi otro medicamento Es horrible Pero voy a tratar Ya de Consumir lo menos posible Como hace mi mamá Que ella consume Solamente azúcares naturales Y cuando me refiero A azúcares naturales Me refiero a que Ella por lo menos Si se quiere hacer algo En vez de echarle azúcar Ella va y le echa Un camur Un plátano Para endulzarlo Y así Pero sí Les quería comentar eso No se los había comentado Porque se me había pasado Pero me acordé ahorita Porque se me antojó Comer una dona Y pues quiero No estar consumiendo Cosas así Yo también siento Que me he mantenido Porque yo pues Normalmente estoy Consumiendo cosas De cero azúcar O sugar free O whatever Sé que me van a decir Las cosas Sugar free Todo eso No es bueno tampoco También lo sé Pero Nada en este mundo Es bueno Entonces O es uno O es el otro Pero bueno Chicos Ya llegué aquí Al Publix Déjenme bajarme A comprar Mi deliciosa Donita Porque la hacen Rica, rica, rica Aquí estamos Para comprar las donas Me gustan solamente Las de chocolate Las blancas estas No me gustan tanto Así que pedí Las únicas dos Que quedan ahí Con pepitas De colores Bueno Ya me voy para casa Miren este Miren este Aquí Papá Tú tienes que Quédate ahí ¿Ok? Te quedas ahí Ya me voy para la casa Me voy a llevar A los dos bebés Peter me dice Nunca te había visto Tan feliz Por irte Y yo como que No Yo ya me quiero ir A mi casa Así que ya me voy Déjenme abarrochito Un poquito más Apretadito Porque él se quiere venir Y no puedo tener A los dos aquí Sí Un poquito más No Yo se Te Hogar, dulce hogar Llegué a la casa, chicos Ya Peter se viene No se aguantó Y se viene Pero me estuve parando aquí Cora, no pipí Me estuve parando aquí Porque voy a bajar algunas cositas Las vacas están todas allá ¡Mamas! No No estés saltando como loca Déjeme Meter las cosas Hogar, dulce hogar ¡Yes! Como extrañaba Les juro La casa Es que hay algo tan cierto Que dicen nada Como cuando Estás en una casa Que está limpia Organizada A cuando estás en un lugar Que está hecha patas para arriba Especialmente no porque Esté desordenada O sea, tenemos cosas Pero cosas de trabajo allá No es lo mismo Pero miren Mi cuarto Lo extrañaba Se lo juro Lo extrañaba Demasiado Mi cuarto Pero miren Traje el cuadro ¿Se acuerdan del cuadro Que compramos en Hobby Lobby? El cuadro que quiero colocar ahí Y honestamente No me encantaba Como tanto Pero viéndolo bien Ahora sí como que I like it Y creo que va a ir Perfecto ahí Lo de paso necesito La ayuda de Peter Que me lo sostenga Pero está perfecto Porque déjenme ver Si lo puedo sostener yo Porque el tamaño está perfecto Yo decía ¿Cómo yo voy a encontrar Un cuadro Que esté de ese tamaño Ahí? Pero yo creo que va a estar bien Déjenme ver Si puedo lograr Mostrárselos Para que ustedes vean Cómo se va a ver Es súper imposible Chicos Mostrarles Cómo se ve Pero creo que me gusta El cuadro sí Puede ser un poquito más grande Pero también Más grande Se ve como too much Porque la recámara Es más grande Y ahorita Se está utilizando He visto mucho Que se utiliza así Con el cuadro Es más Hay personas que le ponen El cuadro bien chiquitico Así tan chiquitico No me gusta De ese tamaño Me parece que está Perfecto Y Lo vamos a guintar ahí Sí señores Se va a quedar Love it Love it Love it Así que ahí está Me hace falta Mi alfombra Acá Quiero una alfombra Quiero como Es como un stew Que va a ir Como acá Pero es bien finito Lo quiero también Aquí me gustaría Poner otro cuadro No sé si pondría Como otro mueblecito aquí No sé todavía Pero quiero algo En esta pared Definitivamente Pero ahora sí Me está encantando Y bueno Así es como se va viendo Y la verdad Me está encantando Como se ve Hoy sí está haciendo calor Chicos Voy a subirle al aire Un poco Por cierto ¿Qué les iba a comentar? Déjenme poner el fin Por un segundo Porque tengo calor Ah Les iba a comentar Que miren Como me crece el cabello Ahorita Porque me lo he estado Tocando y haciendo así Pero ya el cabello Se me agarra Y no me tengo que poner Como ganchitos negros Nada Les digo que Me crece rapidísimo Y bueno Voy a tratar de poner Ahorita el moss Que estuve comprando En los árboles Y nada Aquí tengo esta orden Que fue la que les mostré De Walmart Que tengo que poner Chicos Y bueno Voy a dejar Esto voy a ver Si me lo hago El día de hoy Para tenerlo listo Y llevármelo también Y comérmelo mañana Voy a dejar uno De carne molida Hacia afuera O los dos Bueno Lo que pasa Es que yo compré La salsa esta Y Peter me partió una Porque normalmente Lo que yo hago Es que yo compro Una de carne molida Para hacer carne molida Regular Y otra para hacer pasta Entonces Eso es lo que normalmente hago Pero bueno Compré varias cositas ahí Que voy a estar Colocándolo ahorita En la nevera Voy a hacer ahorita Algo de comer Porque no he comido Miren Esto es algo Que a veces pasa Que aquí queda como Agua Y gotea Entonces si no estamos No los limpio Y eso son cosas Que manchan Ya ven que El agua pues mancha Pero miren Quiero Organizar esto No tengo muchas cosas Tengo que Por lo menos ya Esto debe estar viejo Ya Si ya está viejo Está amarillo Tengo que tirar Cositas que tengo acá Esto debe estar feo ya Pero si Tengo que Quiero organizar Ponerlo pues chévere Pero nada Déjenme Voy a poner Como les digo Estas cositas Me voy a hacer un cafecito Chicos Estoy prendiendo la máquina Me encanta esta máquina Porque siempre como que limpia Antes de prenderse Limpia antes de apagarse Y así Pero Vamos a ver Porque la vez pasada Esto estaba prendido Y decía que lo tenía Que limpiar Voy a buscar a ver Cómo se le hace La limpieza esa Para hacérselo Pero voy a hacer un cafecito Ya sabes Descafeinado Con mi eggnog Miren chicos Voy a prepararme Aquí Mis teripas Ahí lo tengo Normalmente le echo Hojitas de laurel Pero no tengo hojas de laurel Que tengo que comprar Por cierto Pero le echo Sal Vinagre Y le echo Un poquito de licor Y eso es para matar Como el sabor Aunque estos de Walmart Me gustan muchísimo Porque estos de Walmart Chicos No tienen nada de olor Son bien limpiecitos Una vez compré uno En una marca ahí Que me vino de Miami Yo no sé Y olían bien feo Y no eran tan Tan limpiecitos Esto me gusta Pero de todos modos Lo hago así Y lo hago aquí afuera Porque no queremos el olor adentro Siempre le voy a dar Poultry Poultry es gallina Que es gallina Pollo Y ya Entonces lo dejo ahí Haciéndose Y siempre lo pongo Como así Para que esto Ventile para afuera Y no No a donde no Tiene que ventilar Miren las gallinitas allá Y mi suegro Cortó la mitad Del Del weed Que había allá Entonces se ve Como más abierto El espacio Y bueno Estos cojines Ustedes ya saben Le voy a comprar el forro Lo que pasa Lo traes para ponerlo Pero les voy a cambiar El forro A uno que Que vaya con el color Pero estos son plásticos Como estos Estos son plásticos No, no Voy a comprar los Outdoor Porque estos son De outdoor Y este no Voy a poner a aspirar Toda la casa Chicos Para poder Pasar coleto Porque pues hace falta Así que en eso ando No les puedo hablar Porque ya Que esto hace demasiado Demasiado ruido Que me va a brindar el cuadro Y van a creer ustedes Yo pensé que A él no le iba a gustar Porque mi esposo Es así ¿Verdad baby? Sí A todo me quiere llevar La contraria Pero dice que le gustó Lo único es que él dice Que está muy pequeño Que es lo que les digo Sí, puede estar muy pequeño Pero hay personas Que lo utilizan Hasta más pequeño Pero la idea no es Ponerlo tan grande Porque ya es como Too much Y la verdad Me gustó bastante Al principio Como que en la tienda No me gustaba mucho Como se veía Pero aquí se ve espectacular Porque precisamente Precisamente Es esa ilusión De que es como Montañas Como monte Como algo verde Es lindo Es lindo Es refrescante Y la verdad Pues me gusta bastante Pero ya lo medí Se supone que va a ir Pero voy a ir Quitándole las cositas blancas Es más Debenme buscar una tijera Para quitárselo Wow chicos Listo Miren que belleza Y miren ese Golden Hour Cuando llega Cuando pega el sol Que belleza Que lindo Ahora sí Me encantó Como se ve Love it Dice Peter Que esta foto Nosotros la tomamos En Kentucky Y la mandamos a pintar Claro es broma Pero sí Parece Love it Love it Love it Ahora sí Pues terminado Me parece que este Fue el video Que ya les grabé Pero bueno Es lo que estoy haciendo Y miren Ahí ya le puse El moss Acá Y el de afuera También ya se lo puse Miren que belleza Se me olvidó Chicos Que Mi chinchurria Ya seguramente Está lista A ver Uy Sí chicos Ay Dios mío Ya estaba lista Hace tiempo Tengo que estar pendiente Porque Lo que pasa Es que Si lo dejo Mucho tiempo ahí Se me pone Súper Súper Aguadísimo Pues no es la idea Déjenme sacarlo Ahí rapito Miren que linda se ve Miren aquí También se lo puse Ahí está Mi moss Y que No sé si les diría Pero aquí Voy a encontrar algo Que quiero Que va a ser así como De madera Porque aquí todo es como Puro blanco y negro Y quiero como algo De madera Disculpen que Si ven oscuros Porque acuérdense Que estamos en contra luz Y siempre se pone oscuro Pero quiero encontrarlo Son un poquito cariñosos Lo vi Vi unos en at home Que me gustó el color Pero no tenía como El par Solamente tenía uno Entonces por eso No lo compré Pero bueno Déjenme sacar rapito Chicos La luz Mis chinchurrias Porque si no Les digo que se van a poner Aguadas Y se van a poner Todas fieras ahí Y pues no es la idea Y miren Me cambié Yo cargaba pantalón Pero Voy a hacer calor chicos No se aguanta Yo quiero comer Mi chinchurria Quiero disfrutármela No sé si me lo vaya A disfrutar chicos Porque O sea Con tanto medicamento Que nos tomamos Que es lo que les digo En la mañana Incluso mi medicamento Es como que Todo me sabe Simple Todo es simple Todo es Horrible Porque imagínense Estoy tomando Estamos tomándonos De la gripe Tylenol Vitamina C Mi medicamento O sea No 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 Es horrible Pero si Déjenme rapito Voy a pasar eso para acá Porque se me va a poner feo Y aguado Y pues No es la idea Ay estamos sacando Cartoncitos de huevos Porque vamos a llevarle huevos A Yami Y a su mamá Que está aquí Este fin de semana Claro No los vamos a ver Solamente Los vamos a dejar ahí Para ellos Y ya Y bueno Mis cuadros todavía están aquí Porque mañana Mi esposo Mi esposo Me prometió Me prometió que me iba a poner Los cuadros No sé cuánto tiempo Me ha prometido Que me los va a poner Y simplemente No me los pone Pero él me dijo Que me los iba a poner Así que Vamos a ver si es cierto Pero por eso Los tengo aquí Como para que Él lo vea Y no les mostré Bueno me hice mi café Y chicos No le encuentro sabor Ni uno No me lo he Ni siquiera acabado Y bueno Ya usé mi coaster Ahí está Super chévere Pero lo que le ibas a mostrar Es que Se acuerdan Las ramas esas Que estuve comprando En Target Las puse aquí Que era para ponerlo ahí Esa era pues mi idea Como darle un color verde Un toque verde A cada espacio Incluso Ahí en el comedor También voy a ponerle Algo verde Entonces voy a ponerle Algo verde Ya saben que Ese Olive Tree Lo tengo ahí Solamente porque No tengo mi estudio Listo todavía Pero probablemente No lo ponga ahí No estoy segura Vamos a ver qué pasa Pero ahí también Le voy a poner Cositas verdes Todavía no sé Cuál mata Tengo que buscar Algo que me guste Esto por lo menos Me gusta como El look que da Y eso era lo que quería Que se vea así Como si estuviese cayendo Miren chicos De todas las bolsotas Esa que hice Miren lo que me salió Nada más Este poquitico Nada más Imagínense ustedes Esto me lo como yo En una sentada Pero yo voy a comer Esto en la noche Y Apitir lo va a hacer Al vos Digas que lo voy a meter En el air fryer Tengo que hacer arrocito Y tengo frijolitos Así que Cuando él me diga Pues lo meto Al air fryer Pero si les quería mostrar Que en ahora El paquetote ese Siempre me sale así De poquito Bueno vamos a comer chicos Aquí nos falta verde Algo verde Pero Se me olvidó Traerme el aguacate Bueno Ah no Si no me lo traje Yo pensé Que me iba a traer el aguacate Pero no me traje aguacate Así que bueno Así vamos a comer Las albóndigas Con frijolitos Y Así que lo como yo Chinchurria Con arroz Pero si tuviese Silantro Me hubiese hecho taquitos Y limón Me hubiese hecho taquitos Pero bueno Así vamos a comer Si están comiendo Muy buen provecho Como pueden ver chicos Me salí a bañar Y voy a utilizar La máquina esta que les mostré En estos días Bueno Hace varios días ya Pero No tengo secadora Entonces voy a utilizar esta Porque bueno Ya ven que Te lo plancha Y a la misma vez Te lo deja Lisito Te lo plancha Y te lo secas A la misma vez Y voy a utilizar Eso Y como tengo Tres pelos ahora Nada más Se me saca Un dos por tres Vamos a prenderlo Ahí está Ok Ya está listo Para Secarlo Les voy a mostrar Lo bueno que es Yo ya lo he utilizado Miren para que vean Cómo lo deja Súper Súper Me encanta Y no te quema el pelo Ni nada por el estilo Entonces voy a secar Todo este pelo chicos Y me paso a despego Listo chicos Ya Me saqué Este cabello Esta melena Pero Ahora sí Me voy a pasar ya A despedir De usted Porque pues Ya vamos a descansar Mañana Vamos a ver Si armamos Lo de mi estudio Que pasión Vamos a ver Si hacemos eso mañana Pero bueno Gracias por estar aquí Gracias por acompañarnos Un día más Gracias por el cariño Gracias por sus lindos mensajes Siempre La verdad Se los agradecemos Muchísimo Como siempre No se vayan Sin comentar Aquí abajadito Dame el like Compartir el video Porque saben Que eso me ayudaría Muchísimo Les mando un beso Y nos vemos En el vlog De mañana Bye Bye Yeah Yeah ¡Gracias!